Buenos días, en esta hora que voy a empezar a decorar este pastel, un pastel de tres leches relleno de durazno con nuez, es para una revelación de gender, y pues aquí voy a empezar a hacer unos rosetones, ya tenía mi pintura, mi chantillín pintado, vamos a empezar a hacer los rosetones, ya está la receta del pan esponja para las tres leches, ya está ahí en el canal, solamente vas a hacer así, le das vuelta y terminas allí. Y ya aquí, este, en la rosa, por ejemplo, en este de aquí vamos a ponerla en medio de las dos. Y aquí voy a ponerle una servilleta, para que absorba la leche que se está saliendo, lo que voy a hacer en estos lados de aquí. Tuve que usar un cartón grande porque se me habían terminado los pequeños. Y este cartón existe un poquito muy grande. Ok. 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 Vamos a ponerlo por aquí. Y aquí donde quedan así huequitos. Vamos a ponerle nomás una estrellita ahí para taparlo. Voy a necesitar más color. Vamos a hacer más color. Vamos a ponerle este azul, sky blue. Y no he podido hacer la receta para el chantilly. Voy a tomar el tiempo de hacerla. Para ustedes aquellos que no tienen la oportunidad de comprarlo ya hecho. Voy a hacerla. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Y el pastel este es para una revelación de género, de que si es niño o niña, parece que así se dice género, gender, así de que ahorita voy a decorar una cosita también. Y ya viene mero, ya mero vienen por él. También así de que me tengo que apurar. Y muchos saludos a ustedes, a ustedes que apenas se metieron, se suscribieron. Bendiciones. Gracias por su paciencia, porque no a menudo subo este video. Sí tengo trabajo, sí tengo trabajo de pasteles, tengo trabajo de uñas, pero se me ha dificultado, se me ha dificultado hacer este, videos. He hecho varios este, uñas, pero no puedo, no puedo hacer video porque no tengo este, este, el equipo necesario para hacerlo y pues aquí lo hago con mi teléfono y, pues ya sí. Solamente son rocetones esta, estos. Y esta es la Duya 1M de Wilton. Duya 1M de Wilton. Y se le sale un poco la leche, porque usualmente lo que he notado que, cuando lo dejo, lo enlecho una noche antes, como que el pan absorbe más el, la leche. Y este lo acabo de enlechar ahorita en la mañana, solo lo dejé reposar mucho tiempo. Y yo he notado que, que es lo que sucede. Es mejor, te, te, te da mejor resultado cuando lo dejas este, lo enlechas una noche antes, pero anoche ya andaba muy cansada. Yo llegué de la iglesia, no había cenado, andaba, la verdad, muy cansada, ya no, ya no quise ponerme a, a trabajar. De ahí le salió el aire. Como quiera, aquí va a ir un bebé, bueno, no, aquí no. Aquí va a ir el pastel, el, otro piso chiquito. Un piso chiquito de 8 pulgadas. Este es de 10 pulgadas. Son para 30 personas. Un piso chiquito de 8 pulgadas. Se hace un mugrero, la verdad, cuando, cuando se le sale la leche, se hace un embarradero. Pero bueno, estos así los vamos a dejar ya, que se, ya terminé con este por ahorita. Ahorita voy a montar el otro piso. Bueno, en esta estoy haciéndole como unos holancitos con la duya 125 de Wilton. Es con los que hacemos las rosas. La muchacha me pidió este pastel con, era decorado con fondant, con holancitos y todo, ¿verdad? Pero, cuando es de 3 leches, la verdad, no, la verdad, no, este, no se puede mucho con el fondant porque tira mucha leche. Entonces, dije, voy a calarle con esta y pues, ay, más o menos, ¿verdad? No está muy perfecto. Viera sido bien, ¿verdad? Que le hubiera puesto, yo creo, este, abajo. Y, si no me gusta, se lo voy a quitar. Porque se ve en unas áreas, se ve el pan, pero ahorita a ver cómo se lo tapo. Y, si no me gusta, se ve el pan, pero este, abajo, ya está muy bien. No, como que no me gusta mucho, no me gusta mucho la verdad, mejor yo creo que se lo voy a quitar y le voy a poner los cetones, ok, le quité lo que estaba haciendo ese rato, se lo quité al pastel porque no me gustó la verdad y mejor le voy a hacer los cetones, como lo digo, me mandó la foto la muchacha, pero la decoración de arriba era de fondant y pues no lo hice así, lo voy a hacer con los cetones porque pues no me aviso la verdad con mucho tiempo para prepararme tampoco, así es de que mejor le voy a poner los cetones. Y como es familia, pues no, yo sé que ella, para ella va a estar bien. No, es este. Este pan es de 8 pulgadas. Este pan es de 8 pulgadas. con muchas servilletas cuando estoy aquí decorando con muchas servilletas 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 ¡Gracias! 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 We're going to turn our guest speaker to the thermal protection system at this heat shield right here. Hi, I am Becky Condon. I work at the Johns Hopkins University Applied Systems Lab. And I am the lead engineer for the heat shield, also referred to as the Thermal Protection System or TPS, for Parker Solar Pro. And I am going to do a little demonstration here of the heat shield material. What I have next to me is a slice of the heat shield that we saw. We lovingly refer to the heat shield as our eighth-brief frisbee. porque es de 18 años, 4.5 inches, pero solo a 160 metros. Entonces, se ha hablado, se ha hablado, y todo esto tiene que ser en el objetivo. Así que voy a comenzar a Gracias por ver el video.